Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal El precio de las skins se está disparando Pero es que también el precio de las pegatinas Están alcanzando unos precios que yo ya estoy flipando El objetivo de hoy es conseguir una pegatina que vale más de 300€ Además os voy a contar que cápsulas son las más rentables También vamos a abrir la máscara, por supuesto Y vamos a ver si nos toca alguna de las pegatinas más caras Y que deseamos, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cápsulas, ¡Las go! ¡Vamos al lío! ¡Vamos a abrir estas cápsulas! Os he traído 30, ¿vale? Os he traído 20 de las más especiales Y os he traído 10 del Major porque quiero hablar de ellas Y bueno, sé que estos vídeos se están volviendo muy populares Los de abrir cápsulas de hecho, póker, le están dando una de caña El pobre está teniendo muy mala suerte A ver si nosotros tenemos más suerte que él Porque como digo, el pobre no le está saliendo nada Vale, vamos con las cápsulas de firmas Y vamos a abrir nosotros la de Returning Challengers ¿Por qué? Porque está la de KennyS y la de Zaibu Pegatinas que alcanzan entre 200... Bueno, la de KennyS que es más de 200€ Y la de Zaibu me parece que está a 150€ en su versión dorada, ¿vale? Es muy complicado que nos salga una pegatina dorada Pero está en la cápsula Vamos a ver si tenemos suerte Lo bueno es que creo que cuesta unos 90 céntimos cada cápsula Por lo tanto, no es tan caro como abrir el resto de cápsulas Porque los precios van a ir subiéndolos Acaba de pasar una roja No he visto la firma Nos toca la de Zaibu Eso es bueno Pero lo que nosotros queremos es la dorada Vamos, chavales Ojalá O sea, la de KennyS sería un momento Vamos, mejor que el sexo, chavales Sería que nos tocara la de KennyS Bueno, RPK holográfica No es lo que nosotros buscamos Que salga una roja, como digo Es muy, muy complicado Lo intentaré conseguir a lo largo del Major, ¿vale? De hecho, tengo que comentar El viernes empieza el Major Tenéis ya, acaba de pasar la roja de Socks Que esa debe valer una burrada Joder Nos toca la de KennyS Nos toca la de Zaibu Pero en su versión normal Menos en nada El viernes empieza el Major, ¿vale? A partir del viernes ya podemos canjear los tokens O sea, la moneda que tenemos por cajas, ¿vale? Os recuerdo que hace falta comprar el pase Para comprar los tokens Y ahí canjear las cajas, ¿vale? Y el vídeo del Piquen, por cierto, está subido ¿Me lo seguís preguntando? Chicos, ya lo tengo aquí No os lo voy a enseñar Pero tenéis el enlace en la descripción del vídeo Vale, vamos ahora a esta cápsula Pegatinas importantes La de Furia Que cuesta más de 20 euros Y la de Tylu, ¿vale? Si nos toca en su versión holográfica También, ¿vale? También sacamos dinero El resto nos la pela más o menos, ¿vale? Furia, como digo Eh... Gusta mucho Porque dicen que es la nueva Aiwi Power De hecho, la del año pasado Nos toca la versión holográfica Ganamos dinero Por cierto Cuesta 4,5 euros la cápsula, ¿vale? O sea, hemos ganado dinero en nuestra primera apertura ¿Bien? Tylu o Furia, repito La de Furia del año pasado Una burrada de dinero, ¿vale? Pero lo que os estoy diciendo Una puñetera burrada Porque como digo La comparan como la de We Power Y vamos a ver Furia Porque si Furia En los siguientes majors No se clasifica Su pegatina va a valer Una auténtica bestialidad De hecho, la de Furia del año pasado Creo que ya está por más de 50 euros Es una auténtica bestialidad Bestialidad ¡Ahhh! Nos hemos quedado muy cerca Y bueno Esta es la última cápsula Simplemente os quería decir ¿Cuáles son las cápsulas del Major? ¿Qué más compensa? Chicos y chicas Nos toca la de Moses Form No es la que nosotros queríamos Vale Vamos ahora A esta cápsula ¿Vale? Porque tiene una pegatina especial Que como veis Es la inflamable De hecho, os voy a decir ahora mismo El precio de la pegatina Porque vale chicos y chicas Atención 142 euros Esta de aquí La Headhunter Cuesta 50 Pero esta cápsula Tiene algo especial Falta una pegatina Que es la que os voy a poner A continuación Holy Down Una pegatina Que vale 730 euros La retiraron ¿Por qué? Al tener el lobo O sea Al tener el mismo diseño Que la Hole Y como sabéis El diseñador copió A una persona Por copiar a una persona Y vale Retiró la skin Han retirado Tanto la pegatina Como la skin Pero lo dicho Básicamente Si nos toca La caps O sea Si nos toca ¡Esa pesa! Si nos toca esa pegatina Ya el opening Habría sido rentable Porque me he gastado En este opening Chicos y chicas 150 euros ¿Vale? Si nos toca esa pegatina Después viene la de 300 euros Si nos toca esa pegatina Ya estaría contento ¿Por qué tengo tan mala suerte? O sea Hemos visto roja Me acaba de pasar La pegatina Que estoy diciendo Que quiero Bueno Vamos a ver Si nos toca En el Major Porque en el Major Como sabéis Yo voy a ir Por la ca... O sea Por la... Por el paquete Souvenir De Vértigo Porque quiere La cablac Laminate Souvenir Y voy a buscarlo Tanto de furia Como de G2 ¿Vale? Porque las pegatinas Doradas ahí Quedan increíbles Por cierto La pegatina De Tailu Dorada También queda increíble Vamos a ver Si hay muchos equipos Que juegan Vértigo Como digo Es un paquete Que nunca ha salido Y por eso La gente Tiene muchas expectativas Y se va a gastar Yo pienso Que la gran parte Del dinero La gente Se lo va a gastar En la de Vértigo Porque el La cablac Laminate Es un arma azul Por lo tanto Ser un arma azul Es muchísimo más fácil De salir Que cualquier morada Rosa Etcétera Etcétera Como en anteriores cápsulas Así que nosotros Chicos y chicas Tenemos que ir A por esa cablac Laminate Si no tenemos hoy suerte Pues no sé Ya tendremos suerte La semana que viene Es que como digo A Poker Si que le sale Un carambita hace poco Pero esta lleva No sé si Dos mil cajas Sin que le toque nada Poker con las cápsulas También la ha perdido Bastante Y yo Aquí estoy con esta Vamos a por la cápsula Más cara Esta vale Ocho euros Mala llave Más de nueve euros Y tenemos que Conseguir Esta de aquí De hecho Como sabéis Mi AK Black Laminate Tiene tres de estas Que han subido una bestialidad No sabéis O sea Ahora mismo Hay una inflación En las skins Ahora mismo Yo Si me preguntarais No compraba una skin Ni de santísima coña Pero lo digo Así es Tan 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 caras Que me parece absurdo Por eso yo las he vendido Vamos a ver Si bajan dentro de poco No sé Qué motivo podría hacer Que bajen Os recuerdo Que la última vez que bajaron Fue por lo del trailer Y yo creo Que es lo peor Que te puede pasar Así que no sé Qué pasará No sé Si seguirán subiendo Ya sabéis Los chinos Han llegado Han empezado A poner pasta Y las skins Bueno Los chinos Ya sabéis Son un puñado Son muchísimos Las skins Valen Una auténtica Barbaridad Vamos chicos Tenemos que conseguir Esa pegatina Sería increíble Nos saldría rentable La apertura Nos quedan 5 cápsulas Nos queda la mitad Lo estoy haciendo rápido Para que veáis Para que no sufrais Para que no saltéis El vídeo Y disfrutéis De las gilipolletas Que digo Pero bueno chicos Eh Ya queda menos Eh Por cierto Otra cosa que comentar En plan rumor Y movidas así El 21 de agosto O sea si mañana Es el séptimo aniversario De CSGO Dicen Dicen La mala lengua Que va a venir Una actualización Si hay una actualización Os lo diré Yo no sé El 7 aniversario ¿Por qué en el 7 aniversario Iban a meter algo? Veremos si es así Veremos si meten Y lo dicho Haré un vídeo Hostias tío Me toca una rosa De verdad Y tiene que ser La puta banana ¿Cuántas rosas hay En esta caja? Hay dos Me tiene que tocar La puta banana De verdad tío ¡Que quiero la corona! Ni llorando Ni llorando Bueno gente ¿Cuánto cuesta la banana? Solo por echarnos unas risas Vamos a ver si cuesta 10 euros Maravilloso En fin chicos Lo hemos intentado Al menos yo creo Que habéis aprendido Un montón Os dejo también eso Por ahí de la actualización Y yo creo que ha quedado Un vídeo disfrutón Así que nada Espero como digo Que os haya gustado Mañana mucho más Muchísimas gracias Por el apoyo Y vamos a ver Si sale algo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!